Mi alma bonita, este es el simple secreto de la felicidad. Hagas lo que hagas, no dejes que el pasado se interponga, no dejes que el futuro te moleste. Porque ya el pasado ya no existe, y el futuro aún no ha llegado. Vivir en la memoria, vivir en la imaginación es vivir en la no existencia. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Te animo a que compartas este espacio, para así seguir creando amor, compasión, empatía y paz en la humanidad. Recibe ahora el consejo del día, el cual llega de la mano del Arcángel Miguel. Hijo mío, no todo se comparte con todos, quien precise tu palabra te lo va a hacer saber, solo mantente disponible y respeta los tiempos de expansión de conciencia de cada uno. Los procesos individuales de cada ser, toma mucha paciencia, guíalos con tu amor y tu luz. Confía en los tiempos del universo, pues te estoy ayudando en todo el tránsito de la vida. Estás aquí ahora por un pacto de almas, estás aquí para sanar, no tengas miedo, solamente confía. Potenciate en silencio y comparte aquello que trae luz a los demás. Eres una chispa divina del todo, eres único y poderoso. Las energías angelicales se manifiestan muy fuertemente y te dicen. Querido mío, cuando no encuentres la solución de un problema, es porque quizá no es un problema para resolver. Sino más bien, una verdad que debes aceptar. Algo bueno va a suceder, el universo va a crear cosas increíbles en tu vida. Vas a vivir un cambio repentino en tus relaciones, finanzas, negocio y salud. Arcángel Miguel se hace presente y te dice. Hijo mío, paz mental, silencio, autocontrol, trato amable y pureza de corazón, estos son los atributos de una mente en armonía. Respeto con amor tu libre albedrío y te ayudo a elevar tu conciencia en tu crecimiento espiritual. Haz estas palabras muy tuyas, pues tu energía las necesita. Tus guías espirituales te traen la palabra mágica y vibracional del día, emuná. Esta poderosa y milagrosa palabra significa que estás en calma a pesar de no tener aún todas las respuestas. Presta mucha atención a esta misteriosa y mística palabra, pues en algún momento comenzará a resonar contigo. Hijo mío, no fuerces las cosas. Lo que fluye, fluye, y lo que no, se estanca. Solo ten espacio y energía para las cosas que están destinadas a ti por derecho divino y de nacimiento. No intentes cambiar a nadie, limítate a iluminar, porque es tu luz la que invita a tu prójimo a cambiar. Que en estos tiempos extraños en que elegiste volver, tu tarea, compañero, no es otra que la de ser. Recuerda, ni tu peor enemigo puede hacerte daño como tus propios pensamientos. El poderoso San Miguel Arcángel te trae el versículo del día. Isaías, capítulo 11, versículo 9, dice así. No causarán daño ni destrucción en toda mi santa montaña, porque la tierra de seguro estará llena del conocimiento de Dios tal como las aguas cubren el mar. Estas santas palabras van a vibrar contigo en alguna situación, conversación o circunstancias. Tu ángel de la guarda interviene porque se lo has pedido en tus oraciones y te trae el decreto del día. Repite tres veces. Yo soy el infinito amor que fluye vida, éxito, salud y poder en cada ser. Gracias, gracias, gracias. Yo soy el infinito amor que fluye vida, éxito, salud y poder en cada ser. Gracias, gracias, gracias. Yo soy el infinito amor que fluye vida, éxito, salud y poder en cada ser. Gracias, gracias, gracias. Tus ángeles guías se hacen presentes y te dicen al oídos. Mi alma bonita, cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata la tormenta. Todo se desenvuelve bajo la ley de causa y efecto. Tú mismo eres el efecto de una causa y a su vez eres la causa de otros efectos. Por lo tanto, debes cuidar que los efectos que produces sean siempre las causas de los más perfectos efectos. Hijo mío, desaparecerá de tu vida todo aquello que ya no vibre igual a ti. No te sientas mal por avanzar, por evolucionar, no has perdido nada, te has ganado a ti. Te amamos mucho. Y aquí estamos ahora celebrando por qué llegaste al final de este mensaje divino. Has sido elegido desde siempre porque tu espiritualidad es tan grande que te delata a donde quiera que vas. Te aliento a que compartas con cada familiar, amigo y en todas tus redes sociales cada mensaje diario de Alma Vieja 369 para que este espacio divino, mágico y espiritual siga expandiéndose y tocando millones de almas para que hagamos de este mundo un mundo mejor. Te deseo todo lo bueno y bonito que mereces por derecho divino y de nacimiento. Recuerda que tú, con tu despertar de conciencia estás rompiendo paradigmas que antes no creías que podías, estás haciendo un universo armonioso y equilibrado para la vida. Te mando un abrazo de luz. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho.